En un mundo en donde las adaptaciones de videojuegos se están apoderando de los servicios streaming y canales de televisión, superando incluso en calidad a las adaptaciones de superhéroes tanto en cine y televisión, una serie está justo en el medio entre ser muy buena como los productos actuales y no ser tan buena como los productos de hace años. Bienvenidos una vez más a La Auto de la Ruta League, saludos a Jorge, hoy vamos a hablar de Halo Season 2, finalmente tuvimos la oportunidad de verla, realmente no íbamos a hacer esta reseña porque la primera temporada nos pareció algo bien decepcionante. Le dimos la oportunidad, tomando en cuenta de que al final de la temporada 1 de Halo empezaron a salir toda una nueva ola de adaptaciones de videojuegos, empezaron a salir Last of Us, la película Super Mario, Twisted Metal, recientemente Fallout, así que decidimos darle una oportunidad a Halo temporada 2 y la verdad es una mejora, pero conozco bastantes personas que juegan Halo y que prácticamente es su juego favorito y muchas personas estaban bien decepcionados con la primera temporada, ni siquiera con la primera temporada completa, con el primer episodio, a poco tiempo de estrenarse la serie, los productores confesaron que no habían leído la historia del juego, que no habían jugado los juegos, que simplemente decidieron ellos crear su propia versión de la historia. Cuando viene el nuevo productor y hay una mejora total, una serie que de por sí ya tenía bastante expectativa, porque era una de las primeras series de Paramount+, coproducción de Steven Spielberg, con Showtime, con Paramount, obviamente la marca Halo, pero la primera temporada sí ha tenido sus fans, hay bastante gente que se enganchó con lo que se presentó en la primera temporada, hay otros que simplemente no. La segunda temporada es una mejora considerable, tiene bastante acción, desde nota que hubo cambios de presupuesto, cambios de dirección, una de las escenas de acción que involucra a todos los Spartans viajando, flotando ellos mismos en el espacio, y enfrentándose a las fuerzas del Covenant, todo eso estuvo espectacular. Pero lastimosamente, al ser una segunda temporada, gran parte de la trama viene de las consecuencias que fueron planteadas en la primera temporada. La trama de Master Chief, que como ya todos saben, en esta serie se quita el casco, se quita hasta los pantalones, y el misterioso objeto que le da visiones de cómo llegar al mundo de Halo, que lo entrelazan con Maki, esta humana que es elegida o parte de un plan de los miembros del Covenant, que el Covenant también tiene su propia agenda, al mismo tiempo la corrupción en la UNSC, tienes elementos que son interesantes o que suenan interesantes a simple vista, pero también tenemos que lidiar con cosas que realmente no sabemos por qué están aquí, como las historias de Soren, la historia de Quan, y muchas otras personas también que fueron presentados y que fueron contratados de la primera temporada, y que bueno, hay que ver qué se hace con ellos. Todavía no llega a ser el potencial de lo que tendría a ser Halo, pero se nota que tanto Paramount como los productores de los nuevos o involucrados en la producción quieren mejorar, han escuchado el ruido que se ha generado tras la muy controversial primera temporada. Sí, va a tener sus fanáticos, pero le va a tomar bastante llegar al alto potencial que podría tener, tomando en consideración que estás en medio de Last of Us, Twisted Metal y Fallout. Estas tres series han demostrado que se puede hacer una historia, un drama basado en videojuegos, no necesariamente tienes que enfocarte en la acción, en cómo representar las escenas de los juegos, sino simple y sencillamente hacer una historia que respete el material original, y que no sea ignorado por los productores y por los realizadores. Ese es un gran problema. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta, y que nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete.